¡Suscríbete al canal! Está bien, está bien profesor Azulma, está bien, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Decís con una explicación. ¿Piensan que soy estúpido? ¡Pará un poquito! ¿Cómo vas a entrar así? ¡Sos un desubicado! ¡La muerte acabando yo! ¿Pero por qué me haces esperar? Tengo que hablar con vos de un tema que está pasando en la escuela. Me discriminan porque piensan que tengo VIH. ¿Ah, no tenés? ¡No! Y si lo tuviera no me tendría por qué discriminar. ¿Vos no sabes lo que es el VIH? ¿No sabés cómo cuidarte? ¿Eh? ¿No saben cómo se transmite? ¿Que puedo tener VIH y vivir una vida normal como cualquier otra persona? ¿Qué son esos golpes? ¡No es nada! ¡Sí, escuchamos! ¡No, no te saqué! ¡No! ¡Neeee! Muy buenas tardes. ¿Suelo a regresar a Educación Sexual? ¿Qué día ves? ¿Qué día es? Estamos en el 2009. Es jueves. ¡Uy! ¡Cuánto tiempo ha pasado! En esta época de haber cruzado de todas las paredes si gustan variadas, ¿no? Puedo hablar de discriminación. Y usted la está sufriendo. Pero yo no la sufriré a más. Y ninguna persona de esta escuela tampoco. Porque me cansé de estar bordada en este hermano durante tantos años. Por eso el objetivo de mi materia es que todos puedan adquirir información necesaria para una buena educación. Es necesario que llegue este mensaje a todas las escuelas e instituciones de la Argentina. Porque hay chicos que no saben del tema. Y esa es la verdadera debilidad de nuestra sociedad. Y esa es la verdadera debilidad de nuestra sociedad. Día de Independentes Ola. Ola. ¡Ale, ole, ole! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!